En Carina, en Santiago, se han producido dos muertes violentas durante hechos separados, los cuales marcan negativamente lo que es el inicio del asueto de la Semana Mayor. Para darnos más detalles sobre esta y otras informaciones, tenemos a nuestra compañera Iliana Rosario desde Santiago. Saludos, Iliana. Saludos, Carina. Saludos, Carlos. Saludos, Lamentablemente, tendríamos que comenzar con saldos negativos este asueto de la Semana Mayor y en este sentido, en dos hechos violentos de forma separada. El primero de ellos se presume que pudo deberse a problemas con su expareja y fue encontrado en la comunidad de San Víctor Moca, el cuerpo sin vida de Arencio Antonio Villar, de 67 años de edad. Según el médico legista, el fallecimiento se produjo por heridas pusocortantes, así como también ocasionadas por Cecilia Pérez Sánchez, de 42 años, según trascendió. En otra información, un joven de 28 años de edad fue ultimado en el sector de Cienfuegos por desconocidos a bordo de un vehículo marca Honda. La víctima fue identificada como Carlos Matías Pérez. La persona que está presa, que es una señora, dice que, no sé, supuestamente, eso es un comentario, que ella dice que la amenazaba, porque no sabe si era pareja o qué fuese. La, que se haga la investigación correspondiente y que se haga justicia, porque de nada vale tratar de hacerlo con ruido de mano, que lo comente el mismo error. En el caso de San Víctor Moca, los presuntos responsables de perpetrar el hecho salieron corriendo, logrando a los moradores del lugar apresar a la primera y logró escapar el segundo en una motocicleta que abordaban. Según versiones de los vecinos, la mujer tenía una relación sentimental con el oxiso, quien lo visitaba frecuentemente en su residencia. Se desconoce las razones por las cuales le quitaron la vida. Y apenas algunas horas, pocas horas, de ser iniciado de manera formal todos los operativos en la provincia de Santiago, ya los voluntarios de la Defensa Civil y Organismos de Socorro se realizan los aprestos para la salida a los distintos puntos. Los voluntarios serán diseminados en 114 puestos de socorro colocados en toda la provincia, principalmente en puntos estratégicos de la Autopista Duarte, Joaquín Balaguer y Circunvalación Norte. De los 114 puestos, 95 pertenecen a voluntarios de la Defensa Civil y los restantes a la Cruz Roja y los bomberos. Vamos a instalar 114 puestos en la Autopista Duarte, Circunvalación Norte, así como la Avenida Joaquín Balaguer, Avenida Santiago Navarrete, Santiago Puerto Plata, Santiago Lina Noroeste, y estarán dispersos de diferentes puestos. Desde ahora, el llamado reiterativo es la prudencia, sobre todo en las horas de la tarde, en donde la mayoría de personas se comienza a desplazar a sus pueblos de destino. Y finalmente, hablando precisamente de desplazarse, el éxodo masivo ya comienza a contemplarse en distintos puestos de autobuses en esta ciudad de Santiago. Desde tempranas horas de la mañana, decenas de pasajeros abordaron los primeros autobuses debido a destino hacia los distintos pueblos de las provincias del país. A pesar del asueto de Semana Santa, que iniciaría presuntamente a partir del mediodía, ya es visible la cantidad de personas. Manifiestan que en comparación con años anteriores, el flujo de pasajeros no ha variado, por lo que dijeron, se les ha hecho difícil encontrar asiento para trasladarse a sus destinos. Algunas saladas. ¿Ustedes pasan allá todos los años? Sí. ¿Por qué se te dijo ahora? ¿Por qué se te dijo? Digo, a compartir con mi familia y a comerme las habichuelas que hace mi madre. A pasarla con mi familia, con mis hijos, y a la playa, pasarla bien. ¿Ustedes bien ya? No, de aquí, de Santiago. ¿Y tú vas a pasar todos los años? Por las playas. La voy a pasar con mi hermana, tranquila, y hacer mis habichuelas allá. En las diferentes autopistas de esta ciudad, el tránsito se mantiene muy congestionado debido al incremento de autobuses hacia los distintos puntos del país. Bueno, y es reiterativo, Karina y Carlos, el deseo de ir a hacer sus habichuelas con dulce tradicional. Ojalá nos toque a nosotros, que estaremos trabajando aquí durante estas transmisiones especiales. Regreso de inmediato con ustedes. Buen provecho cuando les toque.